Al menos 15 heridos dejó un fuerte accidente de tránsito en el sector del Arranque, esto es en Limón, provincia de Colón. Vamos en directo con José Félix Ortiz, que nos amplía esta información. José, adelante, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que sintonizan este informativo. A esta hora de la tarde, en la mañana de hoy, se dio dos accidentes en el confedimiento de Limón, como Yami, tú lo indicas, en el sector del Arranque. El primer hecho de tránsito se dio entre un bus de la ruta Colón-Buenavista, que colisiona con un vehículo particular. Según informaciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre aquí en la provincia de Colón, nos dicen que varias personas fueron trasladadas hacia Policlínica y al Hospital Manuel Amador Guerrero. Luego se da otro hecho de tránsito, producto del tranque. Un vehículo articulado colisiona con la montaña, donde una persona resulta herida. Hace algunos minutos nosotros conversamos con el capitán del tránsito aquí en la provincia de Colón, Joel Gaitán Inodío, que hasta este momento son siete personas heridas en la provincia de Colón. Seis personas que estaban en el bus de la ruta Colón-Buenavista y una persona que estaba en el vehículo articulado que transportaba gradilla, mejor dicho piedra. A raíz de eso, el tráfico es sumamente denso en este punto de la vía transísmica aquí en la provincia de Colón. Las autoridades le hacen las recomendaciones a las personas para que tengan paciencia y tengan cuidado cuando conducen en estos importantes lugares de la provincia de Colón. Esto es lo que le podemos informar a esta hora de estos dos accidentes que se registraron esta mañana exactamente en el corredimiento de Limón, en el sector del arranque. Hasta el momento, y gracias a Dios, no hay personas fallecidas. Las personas están recibiendo atención médica, algunos en la policlínica de Sabanita y otras personas que fueron trasladadas a las instalaciones del hospital Manuel Amado Guerrero en la ciudad de Colón. Esto es lo que le podemos informar desde la costa atlántica a esta hora. Gracias, José Félix, por la información de lo que ocurrió en ambos accidentes. Gracias.